En esta presentación vamos a aprender a hacer listas con viñetas. Aquí vemos en mi diapositiva que tenemos ya una lista de viñetas. Dependiendo del tema que ustedes estén utilizando, las viñetas tendrán especificidades de acuerdo a este tema. Ustedes pueden cambiar las mismas de acuerdo a lo que requieran. En párrafo tenemos nuestro botón de viñetas. Si ustedes se fijan, en este momento están las que por defecto el programa me puso. Sin embargo, yo podría cambiar. En este momento tengo señalada solamente esta palabra, por lo tanto se me cambia la viñeta solo de esta. Pero si yo tuviera señalado todo, el momento que cambio las viñetas automáticamente se me cambian de todas. Bien, ahora, si yo quiero tener varios niveles de viñetas, generalmente en PowerPoint no es muy común. Es más común en Excel. Pero en PowerPoint también se lo podría hacer. Y por ejemplo, aquí voy a incluir un subnivel. Lo que hago, tengo dos opciones. O escoger la opción para crear más subniveles o simplemente dar un tab. Y automáticamente quedan insertadas estas dos viñetas a otra altura, como lo podemos visualizar. Para ver cómo va quedando, vamos a la presentación previa. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Generalmente en una presentación no se debe llenar de texto. Entonces, traten de ser, que sean palabras claras, palabras precisas, que den referencia a lo que ustedes van a presentar. Traten de que la ubicación siempre esté marginada. ¿Sí? De que todos los márgenes estén a los mismos niveles y de que obviamente la viñeta tenga relación con su presentación. En cuanto a su diseño gráfico también. ... ... ... ...